Bueno, vamos a solucionar, chicos, algunas palabras que me piden que tilde, ¿no es cierto? Dice, en la práctica de esta primera parte, la sigla de esas palabras compuestas, dice Cefalorraquídeo, ya sé que voy a tildar la segunda parte, ¿no? Cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Porque es una palabra eslúmula. Físico-químico, profe, en físico y químico los dos llevan tilde. Entonces, si los dos llevan tilde, ¿no es cierto? Si no están separados por guión, entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Se mantiene la tilde en la segunda palabra, ¿no? Vigésimo, vigésimo tercero. Allí, en la palabra vigésimo tercero, se tilda, no, vigésimo tercero. No, ahí no se tilda, no se tilda esa palabra, ¿ya? Balón sexto. Balón sexto se tilda, sí, profesor, balón sexto, sí, se tilda. Ahora, en la anterior que he dicho vigésimo, también se debe tildar, ¿ya? Vigésimo, pues es una palabra eslúmula. Hazme reír, hazme reír, sí, en reír, ¿no? Ahí está, y esto es entual. Décimo quinto, décimo quinto, no lleva tilde, ¿y por qué? Porque hay que recordar que cuando la palabra décimo se une a otra palabra, ¿no es cierto? La palabra décimo pierde su tilde, ¿no? Contraréplica, contrarréplica, contrarréplica, sí, lleva tilde en re. Y austro, austrohúngaro, debe llevar tilde o no, austrohúngaro, húngaro, sí, ¿correcto? Ahí está. Entonces, allí tenemos, pues, las palabras que se deben tildar. Ahora, la tilda en palabras compuestas se divide en dos. Palabras compuestas por guión, ¿no es cierto? Y adverbios terminados en menos. ¿Qué me dicen las palabras compuestas por guión? En las palabras compuestas por dos o más vocablos por guión, cada uno de ellos conserva su situación prosónica u ortográfica original, ¿correcto? Eso es muy importante recordarles. Por ejemplo, si es el guión y las dos palabras deben llevar su tilde, entonces mantienen su tilde. Pero si una de ellas lleva su tilde y la otra no lleva, se mantiene como está, ¿correcto? Por ejemplo, agrícola y ganadero. Ya sé que la primera palabra, agrícola, lleva tilde. ¿Y por qué? Porque es una palabra esgrúcula, ¿no es cierto? Y ganadero no lleva tilde. ¿Y por qué? Porque es una palabra grave. No sé todo dónde está la mayor fuerza de voz, ¿te das cuenta? Teórico y práctico. Profe, ambas llevan tilde. ¿Por qué? Porque ambas son esgrúculas, mía. Esgrúculas, esgrúculas. ¿Correcto? Ahí está. Y social, económico, profe, social, social no lleva porque es una palabra aguda. Correcto. No lleva porque es una palabra aguda. Y económico, profe, económico se debe llevar porque es una palabra esgrúcula. Correcto. Es una palabra esgrúcula y por eso debe llevar tilde. Entonces, ¿cuál es la regla de las palabras compuestas por guión? Que si las palabras compuestas, unidas por guión, se unen sabiendo que ambas llevan tilde, mantienen su tilde. Pero si no, ¿no es cierto? Pueden mantener también el acento ortográfico o también prosódico. ¿Correcto? Eso es la regla. Ahora, acá me piden y me dicen, ¿no? Tilda las palabras correctas. A ver. Político, social. Político lo tilda. Peruano, búlgaro. Búlgaro se tilda porque es esgrúcula. Social, demócrata. Demócrata se tilda o no, profe. Demócrata se tilda porque es una palabra esgrúcula. Correcto. Técnico, biológico. Técnico se tilda. Biológico también se tilda, ¿no es cierto? Porque las dos son esgrúculas. Técnico, administrativo. Técnico se tilda, ¿no es cierto? Químico se tilda. Farmacéutico. Farmacéutico. Farmacéutico se tilda. Farmacéutico. Sí, ¿no? También se tilda, ¿no? Químico, farmacéutico también se tilda, ¿correcto? Hasta ahí está regla, ¿correcto? Ahí es sabes, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte de la tilde de palabras compuestas. Esta tilde será en dos adverbios terminados en mente, ¿no? Ya saben que una palabra se alverbializa o un adjetivo se alverbializa siempre y cuando vaya acompañado de el sufijo mente, ¿no? Si un adjetivo, hay que recordar, se le agregue suficientemente para formar un adverbio, conserva su acentuación, sea prosónica u ortográfica original. Por ejemplo, ¿no? Vamos a analizar esto de acá. ¿Sí? Vamos a analizar esto de acá. Primero, por ejemplo, hábil es un adjetivo con tilde, ¿sí o no? Es un adjetivo con tilde y tiene sentido. Por ejemplo, brutal, brutal es un adjetivo, adjetivo sintible. Tilde y científica es un adjetivo con su tilde, ¿correcto? Ahora, ¿qué me dice la regla? La regla me dice que si una palabra tiene tilde y se le agrega el sufijo mente, ¿no es cierto? Se mantiene la tilde si esta palabra tenía antes una tilde, antes de agregársele el sufijo mente como tal, ¿correcto? Por ejemplo, en hábilmente se mantiene su tilde, ¿no es cierto? Hábil, hábil, ¿no es cierto? Mente, ahí está. Brutalmente también, ¿no? Brutalmente, ahí está. Y científica, científica, mente, mantiene su tilde, ¿correcto? Mantiene su tilde, a pesar de que de alguna manera se le agrega el sufijo mente. En otras condiciones a Marcos le llama, estos adjetivos terminados secuente, chicos, también le llama palabras, palabras bitónicas. Pero, ¿por qué se le llaman palabras bitónicas? Se le llama así, chicos, porque se supone que mente ya es una palabra grave, ¿no es cierto? Ya tiene una mayor fuerza de voz. Pero como se le está agregando una palabra adicional, es decir, no mente, entonces tiene seguramente, o se supone que tiene dos tonos, o dos palabras con un acento determinado, ¿no? Por eso se le llama bitónicas, porque presenta dos tonos o presenta dos palabras o dos acentos, ¿correcto? Ahí está. Entonces, por eso también se le llama bitónica. Ahora, recuerda que la regla, ¿cuál es? Que a pesar de que la palabra tenga, el adjetivo tenga tilde o no tenga tilde, entonces se le agrega mente, ¿no es cierto? Inmediatamente ya sé que la palabra cuando tiene tilde mantiene su tilde y cuando no tiene tilde no se le coloca, ¿correcto? Ya sabes. Entonces, vamos a ver y me dice lo siguiente. ¿Cortés lleva tilde, profe? Cortés sí lleva tilde, ¿no? Porque es una palabra aguda, entonces se mantiene allí la tilde. Cortésmente. ¿Util lleva tilde? Claro, por eso es una palabra grave, ¿correcto? Amablemente no lleva tilde. Trágicamente sí, profe, porque es una palabra eslúcula, ¿correcto? Cronológicamente, claro que sí, porque es una palabra eslúcula. Injustamente no, no lleva tilde, profesor. Hábilmente, claro que sí lleva tilde. Y débilmente también lleva tilde, profe, porque es una palabra grave. Correcto, chicos. Ahí están las tildes de esas palabritas, ¿cierto? Finalmente, vamos a los verbos con pronombres simplíquicos, ¿ya? Esto recuerda que la semana pasada lo habíamos visto, ¿no? En las palabras sobre eslúculas, sobre todo, ¿no? En las palabras sobre eslúculas donde se le agregaba, ¿no es cierto? Esos pronombres simplíquicos en la palabra o al verbo, y ya sabíamos que inmediatamente, ¿no es cierto? La palabrita, de alguna manera, ¿no es cierto? Se le colocaba la tilde como tan, ¿no? Verbos con pronombres simplíquicos. En todos los casos, estas palabras compuestas llevan tilde o no, de acuerdo con las reglas de tildación general, ¿ya? Acá sí es importante aceptar las reglas de tildación general. Por ejemplo, mira. Ya sabemos que, sabemos que, primero, ¿no es cierto? Sabemos que pidió, pidió es un verbo, ¿no es cierto? Y me es un pronombre, ¿no? Entonces, la palabra ya sabemos que es, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, vamos a seguir, vamos a seguir de alguna manera viendo qué verbos se están utilizando y qué pronombres simplíquicos se le están colocando para ver cómo se construye esta palabra, ¿no? Ve es un verbo y le es un pronombre, ¿no es cierto? Exige, exige es un verbo y lo es un pronombre. Cuenta es un verbo y me es un pronombre y lo es un pronombre. Vamos a ver cómo estas palabras agregantes del pronombre se convierten, ¿no es cierto? Se construyen. Por ejemplo, no, acá, por ejemplo, la palabra que se convierte en pidió más me sería pidió me, ¿no es cierto? Pidió me. Entonces, aquí, la palabra correcta pidió me. Es una palabra grave. Grave, chicos, ¿grave de qué? Grave pidió me. Y sin tilde, ¿por qué? Porque termina en vocal, pues, ¿no? Grave sin tilde. Ahí está. Por ejemplo, acá, dele, ¿no es cierto? Dele es una palabra, dele, ¿no es cierto? De más le, dele, es una palabra, ¿no es cierto? Grave, grave sin tilde. Ahí está. Por ejemplo, la palabra exígelo. Exígelo, mira, mira, mira acá. Exígelo ya es una palabra, ¿qué? Es una palabra esdrúcula, mira. Porque la mayor procedura está en la antepenúltima sílaba, ¿no? Es, es, drúcula. Ahí está. Y, por ejemplo, cuéntamelo. Cuéntamelo. Mira, mira, acá está. Cuéntame y lo, es una palabra, ¿qué cosa? Sobre, sobre, sobre esdrúcula. ¿No es cierto? Y con esto demostramos algo muy importante. Profe, ¿qué demostramos? Primero, que no siempre a los verbos que se le agrega un pronombre eclítico se convierten en palabras que llevan tilde, ¿no es cierto? O también, si la palabra en algún momento llevaba tilde y se le agrega un pronombre eclítico, puede ser que lo pierda, ¿no es cierto? En este caso. Pero también puede ser cierto que a una palabra que le agregues uno con más pronombres eclíticos, ¿no es cierto? Como es el caso de sí que le cuentan, cuéntamelo, también puede, de alguna manera, llevar la tilde, ¿no es cierto? Como corresponde. ¿Eh, chicos? Es importante. A ver, por ejemplo. Acá me dice lo siguiente, ¿no? Coloca la tilde donde corresponda. Dice, adiestrala. Ahí está, sí. Coloca la tilde en es. Apruebame. También porque es esgrúpula. Aconsejale. También porque es esgrúpula. Esgrúpula. Averígualo. También porque es esgrúpula. Explícaselo. 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 Claro que sí. Lleva tilde porque es sobre esgrúpula. Compártelo. También porque es esgrúpula, ¿no? Dime. Dime no. Léesela. Léesela. Sí. Claro que sí lleva tilde porque es una palabra esgrúpula, ¿no? Y como lleva dos vocales abiertas, se deben separar. ¿Cierto? Ahí está. Ahora, es importante recordar esto, ¿ah? Esto es importante. Las demás palabras compuestas que han sido consideradas en los casos anteriores se someterán a las reglas de tildación, ¿no? Ya saben. Las palabras compuestas que no han sido consideradas, acá, como es el error, yo he puesto que han sido, acá es que no han sido, que no han sido, correcto, consideradas en los casos anteriores se someterán a las reglas de tildación general, ¿no? Por ejemplo, profesor, por ejemplo, acá, la palabra para bien, para bien, es una palabra que lleva tilde, ¿cierto? Pero, ¿por qué lleva tilde? Para bien, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Acá, ¿no es cierto? Profesor, y entonces, para bien, es una palabra aguda, aguda, correcto, que termina, que termina en M, y por eso debe tildarse. Punta a pie, profe, puntapié, también es una palabra aguda, ¿no es cierto? Aguda, que termina, que termina en vocal, en vocal, y por eso es que debe tildarse. O sea, las primeras palabras que no han sido consideradas dentro de este proceso, se deben tildar, ¿no es cierto? ¿Y por qué se tilda? Porque ya se asimila acá la regla de tildación general. ¿Cierto, chicos? Entonces, esa es la teoría y ahora vamos a la práctica.